El viernes se ha lanzado una campaña en la ciudad de Resistencia, en conjunto entre el municipio y agencias de viajes. Esta campaña tiene como lema viajar seguro. Tiene que ver mayormente con brindar mayor información o responder consultas para evitar que las personas contraten aquellos servicios en agencias que no están habilitadas para realizar actividades turísticas. Sobre esta cuestión hablamos con José Sena, quien es presidente de la Asociación de Agencias de Turismo del Nordeste, quien nos va a comentar más detalles de esta campaña y también brindar recomendaciones. Justamente lo que se trata es canalizar el tema de lo que es empresas de viajes ilegal, que están trabajando de forma ilegal. Y justamente lo que venimos hoy es aclarar que estamos trabajando en esta campaña nueva, que hay medios para que justamente los pasajeros puedan asesorarse y consultar si la agencia por la que contrataron está debidamente habilitada y con todos los seguros correspondientes. ¿Son muchos los casos que están detectando en esta época justamente? Sí, son muchos los casos que estamos detectando. Realmente con el municipio ya hemos hecho algunas inspecciones y hemos hecho, inclusive han hecho, lo que es la parte de clausurar agencias, por así decirlo, no habilitadas, por ejemplo, en el tema de la terminal. ¿Qué tan peligroso es que una persona, bueno, contrate este tipo de servicio y llegue a viajar incluso con estas agencias no habilitadas? Y lo que pasa es que lo que puede suceder es que el colectivo no esté debidamente habilitado, que llegue al destino y no tenga su reserva hecha, que justamente llegue a tener... ¡Suscríbete al destino y no tenga su reserva! ¡Suscríbete al destino y no tenga su reserva! ¡Suscríbete al destino y no tenga su reserva!